Hace unos días tuvimos una mano Donde Alexandra nos regaló un dos opciones que se viene con todo ¿Quién sos? Hola, Alexandra ¿Cómo comenzó en la escuela? ¿En la escuela? Bien, o sea que se conocieron en la escuelita cuando tenían 4, 5, 6, 7, 8 años Sí ¿Vos recordás que te gustaba ese compañerito? Sí, yo me hice amiga de la prima, de él iba a la casa de la prima para verlo Porque él siempre fue el malo, de la escuela, el malo del liceo, el problemático ¿Cómo a las mujeres les gustan los malos, no? Sí, ¿viste? Esto sigue pasando, es un tema para mañana capaz, ¿eh? Atención A las mujeres les gustan los tipos creídos, los tipos que se llevan el mundo por delante Los que se creen guapos No, no, nada En un momento Siempre fue así, ¿no? Sí Sí El pelele, el buena gente, el honesto, el sincero No No, ese no ¿Cuál querés? Nada Ese, el que me destraza, el que no me dice ni hola Este era el que me robaba la merienda Malos pensamientos presenta Dos opciones Dos En la vida siempre tenés dos opciones Arriba Abajo Izquierda Comunista Derecha Es malo eso Olvidar Puta Se me pasa Recordar ¿Qué haces, papá? Amar Te amo Odiar Hijo de puta Sí Sí No No Afuera Adentro Estoy embarazada Está en vos decidir qué opción tomar No sé Dos opciones Una Tenés que elegir Ahora En estas dos opciones Hablan las mujeres Y hablan los hombres Los peleles Como un servidor Hablan los A las mujeres les gustan los tipos Los creídos Los que se creen guapos Los malos de la barra Eso siempre fue así Hoy es así también Hablan las mujeres Hablan los hombres Dos opciones Las mujeres siguen prefiriendo Los creídos Los malos Los que se llevan en los goles Los boquilleros Los que no le dicen hola Los que no te dan pelón Eso ¿Te gustan eso? Oh Los honestos Sinceros Buena gente Amables Boludo Llenos románticos Con el corazón Para dártelo Al dos Al dos Cuatrocientos Dos Ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto Los mensajes de texto Al ciento uno nueve Escriben las mujeres Escriben los peleles Escriben los creídos Escriben todos Al dos cuatrocientos Dos ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto La mujer sigue prefiriendo al creído Al engreído Al que no la saluda Al que le dice Salí acá flaca Correte por favor ¿Qué pasó yo? Al tipo que le hace boblen Salí acá O el atento El servicial El honesto El sincero Hola Hola Peti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Quién sos? Soledad ¿Cómo estás? Sole, bienvenida Bueno, muchas gracias Soledad Muy contenta por estar contigo Hablando contigo Ah, bueno Pero estabas conmigo Pensé que estabas conmigo No, me encantaría Pero no Estoy trabajando No puedo Pero pará ¿Por qué? Pero porque Si te encantaría Podemos charlarlo Me encantan los calvos En primer lugar ¿Sabés qué hice ayer? Atención No, no sé Me rasuré a cero Ah, y bueno Más suavecito Mejor Total, totalmente suave Es más Me la estoy tocando En este momento No, no, no No siento nada ¿Eh? ¿En serio? No, pero ¿cómo Cómo que no sentís? No, no siento ningún pelambre así Parala Ah, bueno Te voy a contar ¿Te gusta la caricia? Sí, me encanta Ah, genial Es más Te voy a decir algo Que nunca dije al aire Sí, dime Si me tocas la parte de la nuca Sí Tengo como piel de bebé Así, suave, suave ¿Sabés qué? Por eso que me encantan los calvos Te das cuenta, ¿no? ¿Cómo? Muchísimo más suavecitos Sí Obvio ¡Hala, pucha! Obvio Y me encanta hacer masajes Y acá, acá vos pasás No te digo la mano No te digo la mano Pasás la yema de los Pasás la yema de los dedos por acá Sí Sí Y es como algodón Sí, sí, obvio No, no tengo duda No tengo duda Por eso tienen un encanto La verdad Son encantadores Sí, sí ¿Has salido con calvos A lo largo de tu vida? Sí, sí Y este es lo que estoy haciendo actualmente Y la verdad me encanta Ah, ah 10 a 0, banana Sí, obvio Ya no se usa más el pelo largo O el pelo No, no Tu único punto en contra Es que sos muy fanático del nacional No, yo fanático Esos ya son 10 puntos en contra Pero después Yo fanático Sos precioso Mirá que mirándote por televisión La verdad Sos precioso ¿Qué? ¡Hala, pucha! Vos viste que esto es así, ¿no? Obvio Pero te lo dijo Claudia hace un rato Obvio, no soy la bonita que opina así Dios te choca Dios te da ¿Viste? Ya sí Ya sí Soledad, contanos A las mujeres les gustan Claro, yo te tendría que haber No te tendría que haber dado bola ¿No? Porque dicen A las mujeres les gustan los creídos Los malos Yo no te tendría que haber seguido La conversación Puede ser Yo no sé si sos creído Porque no te conozco personalmente Pero no te veo Quizás Hay gente que dice que por la radio O por la televisión Son otra persona que personalmente Sí, pero contanos Soledad ¿A vos qué tipo de hombre te gustan? ¿A las mujeres les siguen gustando los creídos? ¿Los complicados? ¿Los infumables? Es lo que me está sucediendo Por ejemplo Estoy saliendo con una persona Que es media antipática, digamos Ajá Antipática Sí Yo el primer día dijo que no quería nada Que simplemente quería salir Sí Nada más Pero Pero igual me parece un poquito antipático Un poquito seco Demasiado seco Seco, ¿no? Sí, seco no Sí, ese de que Hola, ¿qué tal? Y ¿Entendés? Y no me gusta A mí me gusta lo romántico A mí me gusta Otro estilo de cosas Pero Te enamoraste del tipo complicado Del Del Es Tengo una mala manía De que Parece que soy un imán De todo lo que no me gusta Si lo tuvieras que definir Lo definirías como seco Es una persona Sí Creído Que no transmite Lo que siente Exacto, exacto Es como que tiene una caparazón Que no sé si por miedo o qué Como una trastura Yo pienso que si vos con 42 años No sabés para dónde mirar las cosas Ya sos medio Sí Algo te falla, ¿no? Es lo que pienso En el tema Sexual Excelente Bien Bien como un calvo ¿Cómo? Espectacular Pero después ¿Para quién te contó? ¿Quién te contó? Lo sé por Por experiencia propia Ah, bien Soledad O sea que el tipo Como que No es que te destrate Pero no te trata Como Como un chico Exacto Ahí está Exacto Antes del entrenamiento Yo creo que puede haber una previa Puede haber como en todo partido Tiene que haber un precalentamiento Sí, claro No es así Que tiene que No te digo tan Tan romántico Pero por lo menos Algo mínimo Claro Dame fuego Dame, dame fuego Exacto Como dice la canción Exacto Bien, bien Ponés a precalentar Después del partido Atención Termina el primer tiempo Por supuesto Sí ¿Qué, hay dos tiempos? ¿Nadie me avisa? Mínimo Mínimo Por favor ¿En serio? No te puedo creer Yo Obvio Y lo que tiene Bueno, los calvos Que hasta cinco horas de corrido Y no tengo duda Pero Sí, obvio Duermo No No, no, no Entrenamiento No, no, no Soledad No me agarraba No Soledad Tenés un imán Con los engreídos Con los creídos Sí, la verdad que sí Sí O sea que a las mujeres Si tomamos tu caso Les siguen gustando Los tipos complicados Sí No sé si es el deseo Pero sí Como que Y hay varios De la pobreza de hombres Que hay Hay varios complicados Porque si se lo que en Uruguay Hay una pobreza de hombres ¿Qué quiso decir con eso? Tortas fritas Peti, no soy calmo Pero me la rasuro Me rasuro si quieres Peti, el perfil chico malo Les encanta Al mujeriego no Pero si sos bueno Te regarcan Está comprobado Es así, eh Es así Peti, ¿te diste cuenta Que sos el Bruce Willis De las uruguayas? Dice Silvia Sí, sí Hola Hola Peti, ¿cómo estás? Muy bien ¿Quién sos? Roxana Roxana con X Con X Muy bien Sí, la verdad que estás muy bien Pero 50 años Desde ese año, ¿no? Sí ¿Qué pasa hoy? El viernes Está ardiendo el aire hoy, eh Vos viste que es así, ¿no? Es Es así Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió el cofre De la felicidad Le pegó el faz Roxana ¿Vos qué edad tenés? 39 Perfecto ¿Te gustan los de 39? ¿Naciste en el 77? No, 79 No, no, no Ah, en el 79 Claro Está bien Bueno Está bien Está muy bien Compro Roxana Sí Pero te gustan los complicados Los engreídos Los que no te han perdido No, me gustan los tranquilos Los románticos Los que se dejan ser todos No, no, no Pero vos estás idealizando ahí Un proyecto de hombre A la mujer A ver Estamos equivocados Cuando preguntamos El otro día en la mano Si a la mujer Le sigue gustando El tipo complicado El creído Es igual que al hombre Le gusta la complicada Es lo mismo ¿Sabes que me di cuenta tarde? Pero te gusta el arrogante ¿O no? El tranquilo El tranquilo Y aún así ¿Te enganchaste con un creído arrogante Infumable y complicado o no? Sí, varias veces ¿Y ahora en qué estás, Roxana? No, estoy casada ¿Y te casaste con un romántico? ¿O con lo que había? Con lo que había Me casé con lo que había Esto es así La vida es así Uno se va poniendo exigente Con los años Pero a la vez Va bajando las exigencias Sobre todo las mujeres Peti, si atendieras un almacén No te da bola a nadie En la radio No sé No sé Mirá que yo Bueno, después cuento otro día Peti, sacale punta Peti, los hombres secos y fríos No necesariamente tienen que ser malos Que no expresen lo que sientan No quiere decir que sean mala gente Tiene razón Sí Sí Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, y acá estoy confundida Porque como que estoy de acuerdo con todos los que hablaron A vos te viene bien cualquier cosa No, aparte ¿Por qué se escucha así entrecortado? ¿Por qué? Ni idea Yo estoy hablando contigo normal Te escucho precioso a vos Pero, uy, ¿otra? ¿Cómo me escuchás? Divino Clarito Concito Mirá Pero estás con el Manos Libres, ¿no? No, estoy hablando con el teléfono Ah, pensé que estabas con el Manos Libres Porque se te entiende, claro Pero como que tenés la boca muy cerca del teléfono Ah, a mí me gusta acercar la boca Porque si no, no me entendés Pará que yo también la acerco Claro, acercate, acercate ¿Sentís? Siento ¿Eh? Siento cerquita, cerquita ¿Tenés los labios fríos? No, tengo calentito Pigo, acá ¡Cachucha! ¡Claudia! Sí, Petit Claudia, ¿qué te pasa con los hombres, Claudia? A mí me encantan los caballeros Me encantan que ese que es la caballerosidad seduce Está bien, pero está bien lo que decís La caballerosidad seduce, estamos de acuerdo Pero más allá de eso, generalizando Y yendo a lo macro A lo grande A la mujer le gusta el tipo complicado El tipo que no le da mucha bola El engreído, el infumable ¿O no? No, no Al que se cree Le tengo asco Pero así sea hombre, mujer Nadie tiene que creerse más que nadie Porque nadie es más que nadie Claro, ahí está Pero a veces es Te quiero porque te necesito No, eso no ocurre Uno tiene que querer No es lo mismo un metro de encaje negro Que el negro negro se encaja No, no, no No Ay, esperanza Empezamos con las frases al revés Y bueno No es lo mismo dos tazas Peti, sos el Liberen a Willy de las mujeres Peti, tengo 33 ¿Tengo que esperar hasta los 50 para ganar así? Yo ya vengo ganando así Yo quiero probar un calvo Nunca estuve con nadie pelado Dicen en este mensaje Hola Hola Peti, ¿cómo estás? Bien, ¿quién es? Rosario ¿Cómo estás Rosario? ¿Estás en el ómnibus? Sí ¿Viste cómo se nota cuando Estás sentada o parada? Sentada Como tú quieras Si querés hay lugar al lado mío ¿Qué? Hola Un peladizo divino como vos Yo no tengo que ver Tengo 39 Pero tengo 36 ¿Puedo entrar? Compro ¿Comprar? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa en el aire? Pero tenés que aceptar Que te haga masaje Con cremita masalda Bueno No, no, no Porque tengo No metas espucha Peti Venite conmigo Bueno Peti Es viernes Peti Para, para Mi cuerpo lo sabe ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Es viernes Y tu cuerpo lo sabe Y el mío también Hoy Para que no entendí muy bien ¿Qué dijo? ¿Es viernes y qué? Hoy es viernes Sí Tu cuerpo lo sabe Y el mío también Ah, tu cuerpo lo sabe Y el mío Vení que te pongo cremita No, me quedé colgado Con la cremita Ay Estaba Qué lindo ¿Eh? Sí Vos sabés Vimos masajitos Así en las piernas En la espalda En la cintura Vos sabés que ahora Hay Y terminamos En la peladita Así Sobexito En la nuca Así Hablándote al oído Así Sisurrándote Si te gusta ¿Vos estás en el ómnibus Ahora? Sí Decime que va expreso No, no, no Estoy en el fondo Y hablando bastito Como se debe No se debe de gritar Claro No, bueno A veces uno Si tiene que gritar Grita Ay, grítame en privado Entonces Cuando te pase cremita En la espalda Cremita Ahora hay unos aceites Más que cremita Lo que quieras ¿Eh? Lo que quieras Entre tú y yo Lo que quieras Aceite Vinagre Todo No, vinagre no Vamos a hacerlo dulce Sal Ponele Y después Y después Darte un Darte masaje Así en la espalda Te doy una linda Palmadita en la cola Para que Sí, lamento decirte Que no salí beneficiado Con glúteos No importa Yo tampoco Y me estoy quedando Se me está por cortar Las camadas Escúchame A mí me gusta El hombre rudo ¿El hombre? El hombre es frío Seco ¿Sabes por qué? ¿Por qué te gusta El hombre rudo? Porque el hombre Seco Es frío El tema Que no te exprese Lo que siente Lo siente por dentro Que no te diga Nos quedamos Nos quedamos Me gustó la palabra Que utilizó Rudo Rudo Hola Hola Peti Buenas tardes Hola ¿Quién es? Lucía Hola Lu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A vos se te escucha Se te escucha muy bien Lucía Bueno Muchas gracias Sí Bueno Trabajo con mi voz Para esto parece Venus Radio Dice una ¿Trabajás con tu voz? Sí ¿Pero qué? ¿Hacés locución? ¿Sos locutor? No No En realidad trabajo No Trabajo Bueno Hago llamadas telefónicas Pero En su momento Supe hacer algún trabajito Así como un poco ¿Pero qué? ¿Hacés? ¿Una línea? ¿Una línea? Ahora todo lo contrario Ahora voy por el rubro El servicio fúnebre Así que imagínate ¿Un servicio qué? Fúnebre ¿Fúnebre? Ahora sí No, no Te corto Dejate joder No Ahora sí Pero en su momento Tuve algunas llamaditas Un poco más Hot Digamos ¿En serio? ¿Pero qué tenías? Sí, sí, sí ¿Trabajabas en un servicio De línea caliente? No, no No específicamente Sino para Para personas que están fuera En Estados Unidos En España Bueno Y algunos productos específicos ¿No? Imagínate Por ejemplo No me imagino ¿Por ejemplo? Bueno Por ejemplo Algunas cosas para poder medirse Para que pudiera Aumentar el tamaño Y bueno Etcétera Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Sí Quería Que me Pusiera al tanto De alguna de esas Cosas que Que venden Bueno, cómo no Discúlpeme Discúlpeme que soy muy tímido Y me cuesta mucho No se preocupe Yo lo ayudo Usted no se preocupe Lo primero que le voy a pedir Porque necesitamos Sí Tener una idea De qué es lo que usted está precisando Es que Bueno, si puede medirse Para saber Sí Bueno Sí Claro Eso es lo primero Lo primordial 1,79 1,79 No Pero entonces No está necesitando nada Eso ya es suficiente Pero yo mido 1,79 El pituli Ah Exacto Ah, no Tengo que medirme Yo todo No No, no Sería únicamente Esa parte Ah Cero Cero Ahí estamos en el horno Sí Tendría que comprar todo Todo lo que hay Todo No ¿Y usted sabe Que hay Para la venta? Sí Hay algunas cosas Me da un poco vergüenza En realidad Pero bueno Sí ¿Usted las probó? Porque a mí no me gusta Que me vendan algo Que no han probado Bueno Yo no Pero Sí este Mi compañero Pero mi marido sí Dice Lucía ¿Qué pasa? ¿Escuchaste a la chica Que recién dijo Que le gustan Los hombres rudos? Sí Escuché Y sabes Peti Yo te quiero contar algo Contame todo Contame todo Te cuento todo Mirá Es así Yo tengo Bueno Soy recientemente casada Me casé el 15 de septiembre Felicitaciones Muchas gracias ¿Cuántos años de novia? 15 años Y dos hijos Oh 15 años de novia Y dos hijos Exactamente Pero qué increíble Exactamente ¿Y por qué decidió casarse? ¿Qué pasó? Porque estoy muy enamorada Está bien Completamente enamorada Sí Y bueno Lo que te quería contar Hablando del tema Que están hablando hoy Es que lo que a mí más me enamoró De mi marido Que se llama Marcelo Que le mandó un besito Que está trabajando Es que él es una persona Sumamente secta Imagínate que yo estuve Tres meses Viniendo a verlo Para que él por lo menos Me dedicara a una palabra ¿Para cómo viniendo a verlo? ¿Dónde fue a verlo? ¿Que vivía en otro país? ¿Me lo presentó? No, no, no Me lo presentó una amiga Que es la prima de él Yo salía de una relación complicada Y me dijo Yo tengo algo que te va a venir bien Es mi primo No quiere nada serio Sí Y bueno Entonces Empecé a conocerlo Hablaba muchísimo más Tomaba mate Con la que hoy es mi suegra Él nada Ni una palabra Cara Así de traste mal Yo dije Pero este muchacho No quiere nada Y mi amiga me decía Pero mirá que sí Está interesado Imagínate que en el medio Mientras él se decidió hablarme Yo tuve un novio Hasta que él habló Te empezó a decir ¿Ah? Tuviste otro novio Exacto Hay que aprovechar el tiempo Después te digo una cosa Después que habló Ya está, ¿no? Ya le dejaste al otro Y te comiste a él Sí, 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 sí Y este tipo es seco Frío Muy seco Muy frío No es que sea frío No demuestra nada Nada Ni alegría Ni felicidad Ni tristeza Ajá Tenés que adivinar Es una roca Es una roca El tipo es un ombú Es un ombú Está ahí, está ahí Crece Ahí está No, pero es muy bueno Es muy buen padre Y bueno Pero a la mujer A la mujer le gusta así El infumable complicado Boca bola ¿Sabés lo que pasa, Peti? Si los hombres se dieran cuenta Que las mujeres detestamos Esos hombres que te andan de atrás Pesadeando Diciéndote cosas Insistentes Molestos Eso no, no está bueno Yo prefiero así No sé si es como Es raro, ¿no? Que te ignoren Y así más me gusta Qué mina rara, ¿eh? No Es así, Peti Preguntá Hacé una encuesta A ver No nos gustan los hombres Que nos andan de atrás No, es feo Es feo ¿De atrás es feo? Sí, claro Por supuesto Nos vamos Nos vamos a la pausa Telefunken al 117 Ahora, ¿eh? Se viene la pausa Telefunken al 117 El LED 32 pulgadas puede ser tuyo Mirá si hoy, viernes Con un solo mensaje Te haces de un LED 32 pulgadas Telefunken Mano viernes Mano ya Mano viernes al 119 Y escuchá bien Porque aprovechá la pausa Y digitás Dos Cuatrocientos Ocho Dos Tres, cinco Y gritás Vamos, ¿un deseo? Ahí está, ¿lo gritás? Quiero que Eche Hola, soy el chino Recova Jugué 11 temporadas en Italia